Bueno, pues gracias, buenos días por venir a esta rueda de prensa del Partido Socialista. Como bien saben, nosotros hemos entendido desde el inicio de esta legislatura que la oposición, por una parte, constaba de una capacidad y de una labor de fiscalización de la acción del Gobierno y, por otro lado, también de una capacidad propositiva. Así, hoy presentamos una proposición de ley foral de derechos y deberes de las personas en materia de salud en el ámbito de la comunidad foral de Navarra. Podemos decir con satisfacción, pero también con humildad, que es la ley más avanzada, que es la ley más moderna, que es la ley más completa de las existentes en este ámbito. La salud para el Partido Socialista es un derecho fundamental de todos y cada uno de los ciudadanos. Es un pilar del estado de bienestar y es, en definitiva, una de las bases que sustentan la igualdad de oportunidades. Así, desde el inicio de esta legislatura, ha sido un eje fundamental de trabajo para nuestro partido. Ya presentamos la ley de tiempo de máximo de espera y, en las distintas enmiendas presupuestarias, hemos hecho un especial hincapié en todo lo relativo al Departamento de Salud, cuyos hitos más importantes, pues pueden ser las partidas relevantes, en torno a 15 millones de euros cada año, para reducción de listas de espera. Hemos venido trabajando a lo largo de los últimos meses en esta proposición de ley. ¿Por qué en esta proposición de ley? Porque entendíamos que teníamos una legislación en esta materia dispersa, una legislación con distintos rangos legales y, en algunos casos, con existencia de lagunas. Por tanto, era más necesario que nunca modernizar. Y era también necesario modernizar porque, evidentemente, ha habido unos grandes avances en lo que es el ámbito de la medicina. Sí, los grandes avances en investigación, en tecnología, hacían relevante modificar esta situación. Y también hay un mayor conocimiento por parte de los ciudadanos acerca de lo que es el ámbito de la salud. Así las cosas, nosotros entendíamos que era necesario adaptarse a los nuevos tiempos y cambiar la legislación al respecto. Con esta ley, pretendemos dar un mayor protagonismo a los ciudadanos y a las ciudadanas, para que sean autónomos a la hora de tomar decisiones, porque cada vez tienen un mayor conocimiento de la medicina. Pero también queremos ciudadanos responsables, que tengan deberes, que tengan obligaciones a la hora de ejecutar sus derechos, cuál es el derecho a la salud, para hacer un uso de la salud correcto, no un uso incorrecto. Por tanto, derechos, pero también algunos deberes. Y en esta ley, que consta de 80 artículos, hemos tenido un especial cuidado, de acuerdo a lo que es nuestra ideología, la ideología progresista, la ideología de izquierdas, con aquellos colectivos más sensibles. Estamos hablando de enfermos críticos, de personas con una gran discapacidad o con personas con deficiencias en lo que es el ámbito de la salud mental. La ley, como bien saben y les he dicho, consta de 80 artículos y tiene nueve capítulos, ocho capítulos, perdón, que son por una parte derechos relacionados con los servicios asistenciales, por otro lado, derechos relacionados con la intimidad y la confidencialidad, con los derechos relacionados con la información sobre los servicios de salud y participación de los usuarios, derechos relacionados con la autonomía del paciente, derechos relacionados con la información asistencial y el acceso a la documentación clínica, deberes de los ciudadanos en relación con los servicios sanitarios, derechos de los profesionales de los centros, servicios y establecimientos sanitarios y deberes de los profesionales de los centros y servicios y establecimientos sanitarios. Es una ley, como he dicho al principio, completa, es una ley moderna, es una ley avanzada, es una ley que sin duda va a permitir que la calidad de la sanidad navarra sufra una mejora importante y fundamental. Nosotros creemos en una sociedad civil activa, en una sociedad civil responsable, por tanto, derechos para poder tomar determinadas decisiones, pero deberes también para actuar en el ámbito de la salud con responsabilidad. Por último, quiero agradecer a María Chivite, que ha coordinado este trabajo durante unos cuantos meses, también al profesor Juan Luis Beltrán, doctor en Derecho y especialista en materia sanitaria y también al consejero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata. Sin su colaboración, esta ley no hubiera sido posible. Nada más y me pongo a su entera disposición. Buenos días. Buenos días, Juan. Lo primero, has enredado un poco los ocho capítulos que tiene la ley, los ochenta artículos. ¿Se podría concretar un poco cuáles son los dos, tres, cuatro cambios principales que supone esta ley con respecto a lo que tiene la ley? Bueno, había lagunas en algunos ámbitos, por ejemplo, en lo relativo a la salud mental, había bastantes lagunas. Había también lagunas que ahora se trata de cumplimentar en lo relativo a la objeción de conciencia, que se hace una asimilación a lo que hay en la legislación básica. Pero lo fundamental es que había muchos conceptos diversos, muy diversos y muy dispersos en lo que son las distintas legislaciones. Lo que se trata con esto es de tener todo en una, todo en una, con el mismo rango legal y, sobre todo, para nosotros lo que es fundamental es que todo el mundo sepa los derechos que tiene, pero también los deberes que tienen tanto los ciudadanos, los pacientes, como también los facultativos. La objeción de conciencia trasciende a lo que es la interrupción voluntaria del embarazo. No solo está la objeción de conciencia para ese tipo de materias, también está para otro. Eso sería un reduccionismo. Lo que sí que hacemos es asimilarlo a lo que está en la legislación general. Está exactamente en el capítulo número 7. El presidente, María Silvia, ayer apareció en la comisión parlamentaria la última la que cumplió el presidente de la Cámara de Contos. En ese informe elaborado por la Cámara de Contos se instaba al Gobierno a mejorar los sistemas de gestión. No sé si la ley recoge también su proyecto, algún aspecto relacionado con la mejora de la gestión. Y luego si considera que en el procedimiento parlamentario será más o menos fácil alcanzar un consenso con las demás fuerzas políticas. Esta ley es de derechos y deberes de los ciudadanos. Esta ley no entra a lo que es la gestión del ámbito sanitario. La gestión simplemente se hace. Y yo comparto las reflexiones que ayer trasladó nuestra portavoz en el Parlamento de Navarra como consecuencia del informe que hizo la Cámara de Contos de la lista de espera de la enmienda que en su día presentó el Partido Socialista. Yo he de decir a ese respecto que cómo no podemos estar contentos con que haya habido una disminución de las listas de espera, pero estamos insatisfechos porque entendemos que de haber habido una mejor gestión, no más recursos, sino una mejor gestión, se podrían haber reducido mucho más. Y eso es lo que constata el propio informe de la Cámara de Contos. Hombre, hasta ahí podíamos llegar que después de destinar 15 millones de euros, que suponen ni más ni menos que 2.500 millones de las antiguas pesetas no se hubieran reducido en alguna medida las listas de espera. Es que entonces sería para pensar otras cosas. Claro que se han reducido, pero en una manera insuficiente. Y esa es nuestra insatisfacción y esa es nuestra crítica a este gobierno, a un gobierno que se deja llevar por la autocomplacencia, a un gobierno que teniendo 2.500 millones de las antiguas pesetas, por no poner los mecanismos de gestión oportunos, no ha reducido las listas de espera más todavía en sus números. Respecto a la otra pregunta de qué perspectivas tenemos nosotros en el Parlamento, yo estoy convencido que esta ley puede salir por unanimidad. Es la ley más completa, es la ley más avanzada que existe en el conjunto de España. ¿Cómo el resto de los grupos se va a oponer a esto? Y nosotros, como siempre, desde esa centralidad política, desde esa capacidad de diálogo, estamos dispuestos a que si alguien tiene alguna sugerencia, alguna idea, alguna cuestión que aportar que la mejore, por supuesto incorporarla. Ese es nuestro talante.